Que a nuestros municipios no los transforme el virus. Que lo transforme nuestras acciones. Lavémonos las manos. Sigamos las recomendaciones oficiales y quedémonos en casa. Juntos transformaremos el territorio. Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. Un mensaje de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y la Agencia de Renovación del Territorio. Sistema Informativo Hechos del Día. Con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca. A nombre de la Cooperativa Indígena Multiactiva COP Zumbico presentamos la siguiente nota. Hola, ¿qué tal amables televidentes del Sistema Informativo Hechos del Día? Hoy queremos contarles que la Alcaldía Municipal de Jámbalo viene implementando diferentes estrategias de comunicación. En este sentido, queremos entrar en contacto con José Freiman Cruz Pazú, instructor de Música Tradicional de la Unidad de Recreación, Deporte y Cultura de la Alcaldía Municipal. Hola, Jonencio. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de la comunidad de Jámbalo. Pues en cuanto a la cuarentena, estoy bien, gracias a Dios, con mi familia aquí en Santander de Quilichado, cumpliendo con el protocolo nacional. Bueno, sabemos que ustedes tienen una responsabilidad con la comunidad y queremos que nos cuenten a los televidentes qué estrategias de comunicación están utilizando durante esta cuarentena. Bueno, pues para cumplir con mi responsabilidad como instructor de música tradicional, estoy implementando tutoriales de aprendizaje para que los niños tengan acceso a estos videos a través virtualmente. Entonces, de esa forma se estará trabajando con los niños y niñas de la zona baja. Quisiera que nos contara un poco acerca de en qué veredas hace presencia con la Escuela de Música Tradicional por parte de la Alcaldía. Pues con las veredas que actualmente tengo responsabilidad con los niños, es La Esperanza, Vitolló, Loma Redonda, La Palma, Chimicueto y Tablón. Entonces, pues con algunos de ellos ha sido fácil enviarles los videos y los otros pues los están viendo por las plataformas digitales. Bueno, ahora en tiempo de cuarentena, sabemos que todos están trabajando desde su casa y están utilizando los medios tecnológicos. Contémosle un poquito, los estudiantes, sus participantes y la comunidad en general, a dónde pueden dirigirse o a qué página pueden dirigirse para poder ver los tutoriales. Bueno, pues para que los niños tengan acceso a estos video tutoriales, los estoy subiendo en mi Facebook personal, están en el Facebook de la Alcaldía Municipal, el Facebook de la Biblioteca Municipal y pues algunos comunidades de Jambaló también están compartiendo los tutoriales para que así todos tengan acceso a estos tutoriales. Finalmente queremos agradecer a ustedes por acompañarnos en los micrófonos del Sistema Informativo Hechos del Día y pedirles que nos sigan acompañando a la comunidad de Jambaló. Bueno, a ustedes, John Edinson y a Hechos del Día, muchas gracias por permitirme la oportunidad de interactuar con la comunidad desde acá de Santander de Quilichao. Sistema Informativo Hechos del Día, con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.